Los ministerios del interior y del gobierno de Ecuador y Bolivia, respectivamente, firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional en temas de seguridad y en el marco de la Semana de la Seguridad Ciudadana. Celebramos que Ecuador haya alcanzado admirables niveles de progreso en materia de seguridad ciudadana. Se han constituido un referente de transformación, de modernización de la policía. Un modelo que queremos emular en la medida de lo que sea posible, en la medida de lo que sea aplicable a nuestra realidad.